Javier, ¿cómo viviste el partido? ¿Cómo lo sentiste en esta victoria contra River? ¿Y si sentís que fue una revancha o es una revancha de lo que fue el campeonato, no? Buenas noches. Contento, feliz. Y no, no, revancha no. Sí muy feliz por cómo lo logramos. Ante un rival que a mi entender, y lo demostró en el campeonato, es uno de los que mejores juegan. En el primer tiempo estuvimos cerca de la perfección, en intensidad, en volumen de juego, en entender el partido. Y eso, como cuerpo técnico, cuando preparás un partido y sale de la manera que salió, me llena de orgullo. Ya en el segundo tiempo fuimos muy inteligentes en manejar el partido. Así que, contento. La verdad que muy feliz. Es tremendo el respaldo de los jugadores, ¿no? A lo largo de los 90 minutos. Los 45 primeros, muy bien, pero en el partido en general el respaldo de los jugadores fue para con el cuerpo técnico, ¿no? Sí, lo hablamos antes del partido. Fuimos los dos equipos que hasta las últimas tres fechas, matemáticamente, tuvimos posibilidades. Y si teníamos que elegir un partido para enfrentar, creo que hubiésemos elegido este, porque este grupo se merecía terminar esta etapa del año de la mejor manera. Y salió redondo. Obviamente que con el resultado tiene mucho más fuerza, pero quedó demostrado que el equipo está bien. Que después de ganar en Huracán, se vivió una semana o una media semana con un sabor agridulce. Pero bueno, hoy dimos un paso con el pie derecho ante un gran rival. ¿Hablaste con Di Michelis? Sí, después del partido. Ahí lo que se puede hablar en los pocos segundos minutos que estamos, lo felicité por el gran trabajo que hizo, la verdad. Es que si nosotros no tuvimos la posibilidad de llegar hasta la última fecha con chance, es por el gran trabajo que hizo Martín con el equipo. ¿Pensás repetir el equipo contra Gimnasio el lunes? Siempre pongo lo mejor, o lo que creo que es mejor para el equipo. Pero obviamente que tenemos que ver cómo están y cómo terminaron. Que seguramente mañana, cuando entrenemos, tendremos el reporte médico. Pero si están recuperados, pondré el once ideal para mí. Los muchachos decían que se sacaron una espinita. ¿Vos lo ves tan así o no? Digo, por ese último esfuerzo de un campeonato que se termina sobre el final. No sé si me saco una espina, pero lo dije recién. Bueno, fuimos hasta el final con River, que tuvimos la posibilidad, faltando tres fechas, matemáticamente teníamos posibilidades. Y creo que si, voy a repetir, si teníamos que elegir un rival era este. Era este. Para terminar bien el semestre de esta parte del año, quedan dos partidos del torneo. Pero creo que era un paso importante para los chicos y que se demuestren que realmente estuvimos a la altura. Y no se dio por una situación, creo que River fue totalmente realizando un torneo que hacía mucho, no lo hacía. O sea, ¿sentí que fue justo el campeonato de River? ¿Sentí que fue justo el campeonato de River? ¿Más allá de quizás alguna polémica que se hablaba de algunos penales o algo, ¿sentí que ganó justamente el equipo de Michel y el campeonato? Siempre es justo. Si logró el campeonato, es justo. ¿Estamos? Gracias. ¡A mí, a mí, a mí, a mí!